buenas tardes a todos amigos adultos mayores cómo están soy Jaime Félix y les doy la bienvenida a esta transmisión especial en esta su página las pensiones bienestar antes de iniciar familia les doy un adelanto de pago pues como saben los derechohabientes ya están disfrutando de su pensión pagada de acuerdo a las letras correspondientes ya se dispersaron dos semanas a mis pensionados y hoy enhorabuena te platico que la dispersión se está llevando por tercera semana dando inicio mañana lunes 15 de enero en esta ocasión a todos los adultos mayores cuyo apellido es letra l letras tanto de la a b c d e f g h i j y k ya se les fue dispersado su recurso por cuestiones de orden y de número de derechohabientes este mes se mira un poco extenso pero muy importante recordarles que este apoyo llega generosamente de nuestro presidente andrés manuel lópez obrador y puntualizando un poco febrero traerá consigo esta sorpresa adelantada una gran revolución que está causándoles estragos a esos del priam familia mantente al tanto porque te estaré informando a diario tal es el caso que la dispersión de recursos se verá interrumpida en los meses de marzo abril y mayo junio que es cuando la ley electoral prohíbe la paga de tu pensión en 2024 el pueblo de méxico tendrá comicios y elegirá quien la represente por seis años en la presidencia gobernaturas entre otras posiciones políticas causa por el cual durante los meses de marzo abril y mayo junio se implementará una veda electoral que prohíbe que las autoridades del bienestar dispersen recursos en las pensiones y programas bienestar la secretaria de bienestar ariadna montiel reyes anunció que el pago bimestral de 6 mil pesos para adultos mayores y 3 mil 100 para personas con discapacidad se adelantará una vez más es decir que las y los derechohabientes de la pensión adulto mayor cobrarán 12 mil pesos y las personas con discapacidad verán reflejado en su tarjeta del bienestar 6 mil 200 pesos una vez que las autoridades de las pensiones confirmen y hagan público el calendario de pago por letra del primer apellido te lo estaré compartiendo va apoyándote diariamente con todas estas buenas obras que nos manda nuestro presidente te platico que por si algún motivo tienen algún problema con tu pago no los hagas llegar aquí yo su servidor jaime félix es muy importante saberlo y por ello te pido que me lo hagas saber con tu valioso comentario para saber si tu dispersión del apoyo de tu pensión está siendo pagado en tiempo y forma con base a la experiencia la fecha en que se podría realizar el pago sería en la primera semana de lunes 5 de febrero esta fecha no es exacta familia ya que será hasta el 26 de enero cuando se termine de dar el primer pago correspondiente a enero y febrero y como ha ocurrido en calendarios anteriores la secretaría de bienestar utiliza días hábiles y siempre es cuando inicia la primera semana del mes pues bien te traigo también que amlo inaugura 2700 sucursales del banco del bienestar y da inicio al pago mensual de la pensión esta noticia es muy importantísima pues andrés manuel lópez obrador tenía un compromiso y como bien dice hechos no palabras amlo anunció que se ha cumplido su promesa de inaugurar 2700 sucursales del banco del bienestar en todo méxico beneficios para el pueblo de méxico esta iniciativa no es sólo una expansión bancaria sino una forma de llevar servicios financieros a las comunidades más apartadas el banco del bienestar acerca a los mexicanos a los programas para el bienestar permitiendo que las personas accedan directamente a los apoyos a los que tienen derecho incluyendo las pensiones amlo explicó que se busca la colaboración de bancos comerciales para crear una red bancaria enfocada en los pueblos más marginados pero esa propuesta fue rechazada por ello se creó el banco del bienestar la construcción de las sucursales estuvo a cargo de ingenieros militares de la secretaría de la defensa nacional a quienes se reconoció por su contribución al desarrollo del país el pago mensual de las pensiones atención la apertura de estas 2700 sucursales marcará el inicio de los pagos mensuales de las pensiones un cambio importante que beneficiará a quienes dependen de estos fondos a partir de julio del 2024 los beneficiarios podrán acceder de manera más ágil a sus pensiones lo que sin duda mejorará la calidad de vida de miles de mexicanos en resumen familia pues amlo ha cumplido su promesa de expandir el banco del bienestar y garantizar un pago mensual en las pensiones así confirmadas pasando la veda electoral este logro es un paso significativo hacia un méxico más equitativo y próspero la inversión en 2700 sucursales el uso de la tarjeta bienestar y la colaboración con los ingenieros militares son parte fundamental de este avance méxico avanza hacia un futuro más justo no te pierdas los detalles y comparte esta noticia con todos como saben amigos adultos mayores aquí el gran equipo de periodistas de las pensiones bienestar siempre trayéndoles el contenido tan valioso que nos manda nuestro presidente amlo a comunicarles a todos ustedes es importante estar atento a más ediciones de parte de su servidor jaime félix queridos adultos mayores y compartir la información a todos los conocidos gracias por ver el vídeo y antes de despedirme queridas amigas y amigos adultos mayores manita arriba al vídeo sigan realizando la regla de 3 cuáles así es dejen su like 1 compartan la información 2 y 3 dejen su valioso comentario hasta pronto y bonito domingo familia los bancos la verdad es que ya están todos construidos en todas las sucursales construidas son 2 mil 750 terminadas completas 2 mil 749 ya con más sucursales en todo el país el banco del bienestar pero de esas 2 mil 750 construidas por los ingenieros militares deben de estar operando como 2 mil 200 operando porque están en proceso de instalación de internet como 500 se piensa que para finales de febrero estén todas ya operando ya inclusive la mayoría de los beneficiarios de los programas de bienestar ya está cobrando en las sucursales del banco del bienestar ya no cobran en bancos este particulares ya el banco del bienestar va a llegar a dispersar cerca de 800 mil millones de pesos al año acerca de lo que dicen nuestros adversarios pues están en su derecho nosotros planteamos y hay constancia de que aspiramos a establecer en nuestro país un estado de bienestar ¿qué significa un estado de bienestar? significa que cualquier persona cualquier ser humano que viva en México haya nacido o no en nuestro país tenga garantías de bienestar tenga seguridad desde que nace hasta que muere